El Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha habilitado un nuevo punto de extracción en la Villa de Ingenio para facilitar la donación de sangre a los y las donantes de la comarca del sureste de Gran Canaria. La Villa de Ingenio ha mostrado en los últimos años un fuerte compromiso con la donación de sangre. Fue designada sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre 2020 y repetirá en la próxima edición en 2021, en la que culminarán las celebraciones que este año quedaron suspendidas debido a la declaración del estado de alarma. Hasta el próximo día 10 de julio, el pabellón Chano Melián de Carrizal la acogerá a un equipo del Instituto Canario de Modonación y Hemoterapia. Hasta este punto se acercaban la alcaldesa de Ingenio, Ana Hernández, la consejera de Salud Pública, Minerva Artiles, y la consejera de Solidaridad, Lorena Quintana, este pasado lunes, 15 de junio, jornada en la que se instalaron en el municipio las personas que conforman el equipo con el fin de darles la bienvenida y de agradecerles la labor que realizan. Se recuerda que el horario de atención a donantes es de lunes a viernes de 10 menos cuarto de la mañana a una media de la tarde y de cuatro menos cuarto de la tarde a ocho y media, y que es imprescindible solicitar cita previa a través del formulario ubicado en la portada del sitio web efectodonación.com. La cita será confirmada mediante llamada telefónica. Antes de acudir a donar, es recomendable revisar la información contenida en las pestañas de información y protocolo en la misma página web para familiarizarse con las medidas de seguridad establecidas.